Bueno, buenas noches. Realmente es un honor poder participar junto a ustedes de esta jornada que siempre nos llega a todos los deportistas de orgullo cuando llegan las prevenciones. Pero al ver las palabras del presidente, de Fernando, finales, hicieron de alguna manera reflexionar y con profundidad y con sentimiento cuántas cosas nos pasan cada momento que compartimos dentro de nuestras vidas y nuestra preferida confederación. Desde la venta de la Confederación del Este hubo un aplauso grande, primero que nada a la selección sub-18 que lograra el título con mejor de este en este afán que tenemos nosotros de reconquistar los torneos zonales de la Confederación. Nos sentimos auténticos campeones de la Confederación del Este. A la selección mayor hizo un muy buen papel también nuestro homenaje, pero quiero terminar con este sentimiento y esta propuesta. Y vamos fuertemente, deseo de construir nuestra juventud, nuestros mayores, el futuro en base al deporte, en base a la unidad que nos da cada lugar que nos encontremos, sea como jugadores, sea como técnicos o sea como dirigentes. Muchas gracias, señor presidente, muchas gracias a todos.